Con Mario Almada. Y usted, los compositores y los cantantes, ¿conocen a los narcos o nomás de oídas? Yo no conozco, no, 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 no conozco. Digo, la gente, la gente que se dedica a eso me ha tenido mucho respeto, porque siempre he sido una persona que saben que me retiro yo de eso, entonces ni me lo, ni me lo sugieren, ni me lo ofrecen. Exacto, entonces siempre me ha tenido mucho respeto, gracias a Dios, y he hecho corridos, de repente cuando empezamos a cantar todos, yo le cantaba mucho a Sinaloa, y la gente creía que yo era de Sinaloa, entonces ya después dio, mi estado es Jalisco. La Barca. La Barca Jalisco, entonces, y seguimos en lo mismo componiendo corridos, ahorita, por ejemplo, a nuestro presidente de aquí le compuse unos corridos, le compuse corridos a Nayib Bukele, y siempre agarramos, agarramos gente por un lado y por otro, haters y seguidores y todo, entonces con lo de Nayib Bukele me empecé a tener muchos haters, porque, que cuánto te pagaron y que cuánto, qué, entonces. ¿Cuánto le pagaron? Pues no, absolutamente nada, porque yo hago los corridos por los hechos, no por, no porque. Oiga, y de López Obrador, hijos, a veces me tembló, ¿qué le escribió? Otros corridos muy bonitos, que a mí no me da pena mostrarlos, y luego también a, a la que está de candidata ahorita, a, a, puse un corrido, un corrido, un corrido que se llama Todos con Claudia. ¿Y cómo va? Oh, pues bien bonito ahí. ¿No, no, no se lo sabe? No, no me lo sé, pues es que los compongo, los grabo, y luego ya, y sigo, sigo grabando, sigo componiendo. ¿Y ya se lo llevó a Claudia Sheinbaum? Sí, de, creo que, creo que, que. Ah, se juntó con ella, ¿no? Eh, no, la estuve esperando, pero como no hubo muy buena información en la presentación del milón dólar, pues nosotros nos cansamos y nos salimos, nos salimos porque había una persona ahí que decía que tenía que estar en la sala sola, pero lo que no se le informó a esa persona es que ella quería verme, ella quería, quería conocerme. ¿Y no nos han conocido? No, porque nosotros nos salimos antes. Ah, ok. ¿Y está bueno el corrido? Muy bueno, yo creo, sí, porque lo aprobó, lo aprobaron todo, todo, la campaña de ella y toda la gente, sí. Oiga, y en una, en un ejercicio de equidad, ¿no le hará uno a Xochitl Gálvez, la otra candidata? Eh, podría ser, pero necesitaría saber más cosas de ella. Ok. Y no, no, no he tenido mucho tiempo de buscar, pero, pero sí, 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 la escuché a ella, a Xochitl, que estaba en entrevista de, precisamente ahí con Eugenio Lucas, Saludos a Eugenio Lucas. Saludos a, es mi jefe. Jefe. Es mi, es mi mero patrón, Eugenio Lucas, con el que estoy ahí todos los días. El pecas es mi hijao. No me diga. Sí. Bueno, bueno, es una persona, es profesionales de la radio, ¿no? Bueno, yo creo que es el programa más familiar de toda la gente, porque se escucha en todos lados, gracias a Dios. Es una persona, siempre hemos llevado muy buena amistad. Es un buen tipo, el Eugenio Lucas. Oiga.